El tiempo no borra nada Aunque pasen muchos años Voy a contar una historia De un corredor de caballos De un caballo colorado Ligero como los rayos Anzihuacuaro querido No me dejarás mentir Porque tú fuiste testigo De lo que hoy voy a decir La historia de aquel caballo Que a muchos quiso sufrir 1980 Año que lo vio nacer Su amo Santiago Mendoza Fue quien lo miró crecer Aquel caballo tan fino Que tuvo tanto poder Nunca perdió una carrera Siempre logró la victoria Por donde quiera que anduvo Fue muy bonita su historia Aquellos que le apostaron Los hizo mirar la gloria Y ahí le va un saludo Para toda la familia Mendoza Y toda mi gente linda De mi lindo Anzihuacuaro Michoacán ¿Cuántos caballos supieron Cual fue el rey de las carreras? ¿Y cuántos amos perdieron Lo que traían sus carteras? Y los contrarios confiados Apostaban lo que fuera 50 carreras fueron Sin conocer la derrota Las veces que lo corrieron Las ganaba una tras otra La gente se amontonaba Con su amo Santiago Mendoza Mucha gente fue testigo De aquel caballo De aquel caballo Ligero Los que estaban de su lado Siempre ganaron dinero Celebraban sus victorias Por todito el pueblo entero Vuela 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 Palomita Dile a Santiago Mendoza Que aunque pasen muchos años no se le olvide una cosa Que todavía se recuerdan tantas victorias hermosas Gracias por ver el video